La Plus es un sistema de información para laboratorios clínicos diseñado para mantener el control total desde la recepción del paciente hasta la entrega de resultados de una manera rápida y eficiente. Nuestra experiencia de más de 33 años en el campo del diagnóstico clínico nos ha permitido desarrollar un completo sistema de información para laboratorios clínicos sumamente robusto, de fácil manejo y sobre todo confiable, el cual permite cumplir con el proceso diario que requieren los laboratorios modernos de análisis clínicos. Con La Plus, su laboratorio brindará un servicio de excelencia, manteniendo el total control desde la recepción del paciente hasta el momento de entrega de resultados, pasando por los respectivos departamentos del laboratorio. Está estructurado para manejar laboratorios que tengan una o más sucursales, así como los que utilizan el referimiento en sus pruebas de laboratorio. Puede manejarse como una aplicación independiente o también como un módulo complementario de un sistema hospitalario utilizando el estándar internacional de integración HL7. El sistema está compuesto por los siguientes módulos. El módulo de facturación le ayudará a tener un óptimo control administrativo, cortes de caja, expedición de facturas, cuadras por cajeros, cuentas por cobrar a pacientes y aseguradoras, cuentas por pagar, listas de precios por planes o aseguradoras, manejo de comprobantes fiscales e impresión de reclamación a las ARS. El módulo de laboratorio maneja toda la información de los pacientes desde su llegada. Posee un catálogo de pruebas completo con todos los valores de referencia, control de toma de muestra e impresión de etiquetas con código de barra. Permite la impresión de listas de trabajo que faciliten el desempeño dentro del laboratorio. El módulo de interfaces permite interconectar los equipos automatizados de forma bidireccional. Los resultados son transmitidos al sistema, el cual se encarga de agregarlos a la solicitud y estudio correspondiente. De esta manera, se evita cualquier tipo de error de digitación y se permite la automatización del laboratorio acorde con las exigencias de las normas internacionales. Edición de resultados manual o automatizada. La captura manual es necesaria para ingresar los resultados de los estudios que se realizan en los equipos que no son automatizados. Vía las interfaces, la información se transfiere automáticamente al registro del paciente. Una vez procesada esta información, debe ser validada previo a su entrega con la firma digital de la persona responsable. El módulo de estadísticas posee una serie de reportes básicos de uso diario, así como reportes y gráficas comprendidas en un rango de tiempo definido por el usuario. Además, cuenta con un completo sistema de reportes adaptables a sus necesidades. LabPlus agiliza la entrega de resultados, permite una búsqueda rápida en el sistema al momento de presentarse el paciente y el acceso desde los diferentes puntos de una clínica como son emergencia, cuidados intensivos, estaciones de enfermería y los consultorios médicos para que puedan consultar los resultados validados. El paciente, si así lo desea, puede solicitar el envío de estos resultados a su correo electrónico. En LabPlus se hace mucho énfasis en la seguridad de la información procesada. El sistema tiene control de las personas que tienen permisos para hacer cambios de precios, descuentos, modificaciones, entre otros, llevando una auditoría de estos cambios. Todo esto, el servicio que ofrecemos y un sinnúmero de características hacen de LabPlus la más efectiva aplicación para administración y gestión de laboratorios clínicos. LabPlus la más efectiva aplicación para administración y gestión de laboratorios clínicos. Adiós. Gracias por ver el video.